¿Qué es la vida humana y la dignidad de la persona? ¿Qué es la vida humana y la dignidad de la persona? ¿Qué es la vida humana y la dignidad de la persona? ¿Qué es la vida humana y la dignidad de la persona? ¿Qué es la vida humana y la dignidad de la persona? ¿Qué es la vida humana y la dignidad de la persona? ¿Qué es la vida humana y la dignidad de la persona? ¿Qué es la vida humana y la dignidad de la persona? ¿Qué es la vida humana y la dignidad de la persona? ¿Qué es la vida humana y la dignidad de la persona? ¿Qué es la vida humana y la dignidad de la persona? ¿Qué es la vida humana? ¿Qué es la vida humana y la dignidad de la persona? ¿Qué es la vida humana y la dignidad de la persona?